Ya se ha acabado de hablar este potro, jamás no me he dejado A mi hijo le he aprendido que mientras esté vivo No hay que celebrar, no hay falta el motivo Por eso me gusto, brindo por las manos y por los amigos A mi hijo le he aprendido razones, he sido el brillado de mis corazones A morirte y al perder la vida, a mi hijo le he aprendido Pero que tanto es tantito, una columna de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres mi querido, sea agradecido No tengo necesidades de mendigar amistades Vale el corazón, no las cantidades De arriba, de abajo, yo nunca me rajo Esa no es mi clase Y acá están las damas, ayare, ayare Estoy parado Se me viene el pensamiento De los que se fueron y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Bye